Hola, soy Insel, te mando un saludo a Soy L. Insel, un gusto estar contigo, hoy pusiste al público de cabeza, ¿cómo te sentiste en esta competencia? Muy feliz, muy emocionada, muy contenta, porque es un trabajo de sacrificio, de mucha disciplina, y estoy muy contenta. ¿Cómo te motivas a meterte en este deporte? Pues, porque mi novio me empieza, bueno, él entrenaba, me empieza a enseñar deporte, me gusta. ¿Sentiste el apoyo del público el día de hoy? Sí, muchísimo. ¿Metas a corto y a largo plazo, Insel? Me gustaría llegar a ser una atleta recogutiva, me gustaría competir, bueno, seguir competiendo con grandes atletas. Ya lo hice con Karina Contestino, me gustaría competir con, no sé, llegar a un momento, no sé, llegar a ir a un arco, o a algún lugar. Pues, te agradecemos esta entrevista, la gente va a ver las imágenes de tu competencia, y va a ser el mejor juez de que hoy diste una gran competencia. Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias.